La historia de un muñequito La historia de un muñequito Tarzan y su combo Con la monachita Y llegó Superman Bailando el guaguanco Llegó Superman Bailando el guaguanco Llegó Superman Bailando el guaguanco Llegó el rey de la rumba Superman vacilándose a su guaguanco Llegó Superman Bailando el guaguanco No le pongan la kriptonita Porque si no Superman No baila su guaguanco Llegó Superman Bailando el guaguanco Los timbales se van alborotas Con la rumba Mira te van a tocar Llegó Superman Bailando el guaguanco Mira la rumba Ahí la va Bailando el guaguanco Música Llegó Superman Bailando el guaguanco 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 Llegó Superman Llegó Superman Bailando el guaguanco Ajá y se va la rumba Uh Y uno se va volando Uh Apo Un ba Un ba Un ba Un ba Un ba Gracias por ver el video.